Nuevamente, un ataque protagonizado por perros en la vía pública vuelve a ser noticia. Esta mañana, Cintia Montes Basalar, una madre de familia de Carquín que se desplazaba por las escaleras cerca al reservorio de agua, sufrió una aparatosa caída al ser atacada por perros callejeros. La mujer llevaba en brazos a su pequeña hija, lo que hizo más preocupante en la situación. Según narraron los testigos, no es la primera vez que ocurren esos peligrosos incidentes ocasionados por perros que merodean la zona. Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos del cuerpo de bomberos para darle los primeros auxilios a la víctima y conducirla luego al hospital regional. ¡Suscríbete al canal!